Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en las que estamos haciendo un recorrido por nuestra prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de los Neandertales y de su cultura musteriense que definen el Paleolítico Medio. Con su desaparición, así como la de otras especies humanas que convivían con ellos, como los Denisovanos, los humanos modernos nos quedamos solos. Y ya todas las manifestaciones culturales que aparecen a partir de este momento pertenecen a nuestra propia especie. Así es como arranca el Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es el tercer y último periodo en el que está dividido el Paleolítico, y se define por la aparición de culturas caracterizadas por industrias líticas englobadas en el modo técnico 4. Cronológicamente se extiende entre hace entre 40.000 y 30.000 años hasta hace entre 12.000 y 10.000 años. Ya sabéis que son manifestaciones culturales, así que la cronología no es como la geológica. El Paleolítico Superior coincide con la segunda mitad de la última glaciación, lo que marca un clima predominantemente muy frío, aunque tuviera intervalos más templados que otros. Y podemos considerar que el Paleolítico Superior también termina a finales del Pleistoceno, al terminar esta última glaciación. En cuanto a las manifestaciones culturales, en su industria lítica continúa el proceso de reducción de tamaño de los útiles, así como sus retoques y su especialización para una función determinada. Una mayor diversificación tipológica, vamos, que va ligada a cada vez un mayor aprovechamiento de los recursos del medio. En este Paleolítico Superior podemos asistir a una secuencia, a una sucesión de diferentes culturas basadas en esta industria lítica. Y empezamos con la Oriñaciense, caracterizada por un lado por la creación de láminas alargadas retocadas, a base de sirex o de cuarcita, y por un gran uso ya no solo de piedra, sino de hueso, asta y marfil. Esa cultura en la que aparecen las primeras manifestaciones artísticas ya sin discusión. En este proceso de reducción y especialización de los útiles se crean las primeras agujas, lo cual es una evidencia inequívoca de algún tipo de elaboración de ropa, probablemente a partir de las pieles de los animales. Y también aparecen los muriles, que son herramientas usadas para la fabricación de otros útiles. La siguiente cultura es la gravetiense, que se caracteriza por un todavía mayor uso del hueso y del marfil como materia prima, así como por la elaboración de puntas muy largas, de huesos decorados y la posible evidencia de la primera cocción de arcilla. Durante la siguiente cultura o industria, que es el solutrense, parece modificarse el modo de fabricación de los útiles, aplicando métodos de calentamiento de las rocas. Y son muy característicos de esta industria útiles que resultan mucho más estéticos, como por ejemplo puntas de flecha. La última de estas culturas es la magdaleniense, que se caracteriza por la elaboración de laminitas muy pequeñitas y por la creación de armas de mayor tamaño como las azagallas, realizadas normalmente a partir de astas de ciervo. También destacan por la creación de útiles con formas triangulares y los primeros protoarpones. De este periodo tenemos evidencia sólida de la existencia de campamentos dentro de cuevas, enterramientos, la aparición también ya indiscutible del arte rupestre y también la aparición del arte mueble. El arte en este periodo es principalmente un arte que representa animales. También se han encontrado dentro de este periodo piezas de arte mueble con lo que parecen ser primeras representaciones de computos o anotaciones de fases de la luna, de días o de noches que se han querido interpretar como primeros protocalendarios. Para finales del Pleistoceno y del Paleolítico Superior ya podemos hablar de sociedades de cazadores y recolectores con pensamiento simbólico, con ciertas creencias espirituales, con arte y con cierto control u observación del paso del tiempo. Y con todas estas piezas sobre el tablero, abandonamos el Paleolítico. Y empieza una etapa de transición hacia el Neolítico, una etapa de transición que recibe el nombre de Mesolítico, de la que hablaremos, por supuesto, en el próximo vídeo. Si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribiros al canal y darle al botoncito de la campanita para recibir notificaciones acerca de los próximos vídeos. Recordad seguirnos también en nuestras redes sociales de la Fundación para Arc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web para poder leer las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.